Bueno gente, aquí seguimos en el modo Mike Reigns. Estamos en la final ya del torneo este. Hay que ver con Vincent Demis y Urián Regal. Dos managers, a ver. Esto es un set up Regal. Yo paso como el general manager de SmackDown y de repente hay un torneo para el título de mi show con un montón de chicos de Raw y ahora ¿Dos de ellos lo hicieron a las finales? Ms. Annin, seguro que no puedes creer que de alguna manera conspiro con Roman Reigns para abdicar su título. Quizás él simplemente no quiere trabajar con ti. Eso es ridículo. Roman me ama. Y eso no es el punto. Tú y Triple H y todos tus pequeños hermanos que están enojando a Cody Rhodes has hecho esto para Cody enfrentar a este tipo. Hola otra vez, Ms. Pensé en tu oferta para llegar a SmackDown si hice bien contra Dom y luego perdí a KO. No, no, no. Decidí que lo haré. Oh, y Brawn también. Parece que me hicieron el correcto, incluyendo a ti en este torneo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si Barney de la Bueno, vamos a ver ahora. ¿Cuánto hay que ir a la final? Bueno, vamos allá, a la final, a ver qué dice en el título de aquí. Bueno, eso, pero vamos al combate. A ver si puedo ganar el título ya, aquí, en este torneo. O gana Cody y termina su historia. Entonces, en teoría, Roman Reis ha dejado bastante el título porque no quiere luchar más para ese. O algo de eso, es lo que entiendo yo desde el comienzo. Bueno, si queréis que suba más Modo My Race, dejad un like en el vídeo para más. Como vea yo que en este vídeo tampoco tenga visitas, no voy a subir más Modo My Race, lo haré para mí. Así va esto. Bueno, hoy he visto Raw ya, lo habrá visto pronto. Está bastante bien Raw. Al final ha ganado D.Y. Para estar en Wrestlemania, por el título por equipos. Está el tomazo de Cody, güey. También ha ganado Gertrude y Demis, que era de esperar. Pero no de esa forma tú. Gertrude no sabía que había ganado, pero bueno. Ha estado gracioso ese momento. Ha sido bueno ahí. Y después también ha ganado New Day. Que era lo esperado también. De ganar New Day. Ya solo quedan dos equipos para ese combate de WrestleMania. No sé si no lo había ganado. Vamos a ver que pasaba. No ganas ese combate también. De verdad. Y eso. Está por el título de la Brule Brule, eh. Un Disputed Championship. ¿Pasará algo? ¿Puedo ganar el título? ¿Entrará alguien a fastidiar en el combate o qué? A ver lo que pasa aquí. Yo ahora no sé nada lo que pasa aquí. Cuando el juego ya está en Madrid, ya veré los videos de los demás de Madrid, sí. Es que he terminado su historia y yo también quiero terminar la mía. Es el campeón aquí. Ataque a Cody Rose para conseguir impulso, ¿vale? En teoría, aquí nosotros llevamos dos años, más o menos aquí, en el roster principal. Y esta es nuestra gran oportunidad de ganar el título. O sea, llevamos aquí dos años y somos el tapado, no entiendo, pero bueno. A ver, a ver. Tiene ganas ya de seguir la historia, a ver, aquí. En MyKey, sí. Ya el próximo director, digo, ya los próximos ya serán las simulaciones de WrestleMania. Que ya hay bastantes combates, ya, confirmado, sí. Mínimo diez ahí ya, confirmado, sí. Que iré haciendo alguno cuando pueda, ahí. Que sabéis cómo va esto. Y ahí, subirá alguna simulación que voy a estar al canal, eso sí. Eso es el que os gustan las simulaciones, sí. Venga. Se va Cody. Sí. Dos rubios aquí. Ahí. Vamos a darle ahí. Ahí vale, ahí. Y pum, rollazo. Ahí, hay que destacar a uno, no soy yo, es objetivo a uno, que hay ahí. Hay que darle ahí, a Cody. Y pum. Ahora sí. ¿Qué mando ahí eres, eso? Tío. Quita, hombre. Nada, tío. Ahora de repente no puedo hacer nada, tú. Ahí. Venga. Vamos, sí. Ahora, ¿qué? ¿Vale, ahora qué? ¿Vale, agarre, Cody Rose? En la esquina superior derecha. Un agarre. Vale, a ver qué pasa. Vamos a ver. Si no me facilita el combate o qué. O Demis. Sí. No, el abril, tú. La típica, con el abril. Y el crossroads. Uno, dos, tres, pero no hay abril ahora. Voy a haber ganado, pero me he chocado con el abril. ¡Oh, Spear! ¡Ojo! De Roman tú. ¿Y eso? Para hacer de la nada Roman Reigns tú aquí. Uy, a ver. ¿En serio? Voy a ganar gracias a Roman Reigns. Depende de todo lo que le he dicho. No se puede ganar. Pero no hay abril ahora. Ah sí, ahí está. Uno. Dos. Y tres. Ahí vamos. No campeón, vamos ahí. Ahí. Gracias a Roman Reigns. Ahí, ahí. El tapado ha ganado ese torneo tú. Ahí. Estamos fuertes ahí. Ahí, ahí vamos. Ese título sí me gusta a mí. Ese. No sé por qué no sale el título nuevo de Roman, pero bueno. sale ese. Ahora se piensa en Roman que por ganar yo, él me ganará fácil, ¿no? En la cara de Cody tú. Cody Rose sigue sin mirar su historia aquí también. Aquí también, a ver. Qué grande tú. Soy el nuevo campeón ahí. Lo peor más longevo de la guerra moderna. Había hecho que Cody Rose no ganaría el título. Y lo ha hecho. No ha ganado el título Cody. Lo he ganado yo. Gracias a Roman Reigns. Vale, ¿qué dice Roman ahí? Mira a estos payasos, ¿no? Voy a ver qué pasaba esta noche. A ver si la gente me abuchea o me aplaude. A veremos. Uy, Cody. A ver, ¿qué dice Cody? Estará enfadado Cody con Roman Reigns o con nosotros. O con nosotros. Mano, yo iba a darte una llamada, pero pensé que deberíamos hablar en persona. No te culpo. Sé que tú y Reigns no estuvimos en eso juntos. Él estaba tratando de asustar a mí. No sé. Me aprecio eso. En el mismo tiempo, ambos sabemos que te tuve cuando Reigns me atacó de detrás. Bueno, bueno, no sé. Eso es lo que sabemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y eso es cuando me llegué para ver el rey. No necesito recapitulación. Estuve allí. Y tengo el campeonato para demostrarlo. Te tomaste la cruzada y fue terminado. Mira, te quedaste duro. Tu tiempo va a venir. Pero la última noche... Estas terminadas. Estas terminadas diferente. Tal vez así. Pero eso fue la última noche. Estas terminadas es una historia diferente. ¿Cómo? ¿Cómo? Estas terminadas. Estas terminadas. Estas terminadas. Estas terminadas. Estas funcionan de ambos lados. No, quiero decir... Estas conocidas. Estas pequeñas fríasas que tienes cada vez que estás bajo la presencia. Estas preocupaciones que no estás mesurando con tu legado. Estas preocupaciones que nunca terminas la historia. Mano. Estas no luchas a mí. Estas luchas a ti. ¡Guau! Se resulta que te va a sentir bastante bien hacer un campeón de una noche con un asterisco por su nombre. ¿Puedes ganar un título que alguien no te envía a Cody? Vea ahí. Es un crimen absoluto la posición en la que Roman Reigns te ha puesto. La Cloud, que ahora se mantiene sobre tu reina como campeón de WWE Universal, se envía a tu esfuerzo. Sé que has sido como la mierda para ganar ese título. Si hemos ganado a grandes luchadores ahí. Para estar ahí. De verdad lo que hice. Tuví que competir en un campeón extra también. Y aún lo que he dicho antes. Y gané. Ya vamos a la final y todo hoy. El universo de WWE, sin embargo, se ve como Scansat. Sin embargo, Reigns ha venido a Cody a lo tanto que lo hiciste. Tal vez más. ¿La gente piensa que Cody habría ganado? ¡Great! Hoy nos enfrentamos otra vez. Uno por uno. Estoy listo para demostrar a ti y al universo de WWE que merece llevar el título. ¡Buen lad! No puedes dejar que el mundo te define. Tienes que definir a ti mismo. Y ahora, voy a definir a mí mismo como campeón de WWE Universal. Me encanta escucharlo. Ahora, si me excusas. Es una noche muy ocupada con el draft. ¡Buena suerte! Lo que dicen por Twitter. X. Nada. Era eso. Bueno, espero que no me dure un día del título. Ahora. Espero que la historia siga que yo gane aquí. A Cody. A veremos. Tienes que ser como Finn Balor. Y a junio. El campeón de WWE universal 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 universal. Vamos a ver cómo vamos a reaccionar la gente. Bueno, yo entré ahí, a ver... En verdad, Cody y ahí. Con ese tema. Voy a saltarlo porque se va a saltar el copy, que no creo, pero bueno, ya lo entro yo ahí, a ver, con este temazo que me he puesto yo, ahí, yes, yes, ahí estamos, venga. Soy un campeón, lo que siempre he querido hacer aquí, yes, yes, bueno, la gente no grita yes conmigo, ahí, este título sigue sin gustarme, este diseño del título, ahí, gusta más el que tenía antes, ahí. Introducing the challenger from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, the American Nightmare, Cody Rhodes. And his opponent from Valencia, Spain, weighing in at 228 pounds, the undisputed WWE, universal champion, Luis. No se ve ahí muy titulado, no, este título, este título. La rita de esta, tú, ahí. Venga, a ver qué pasa. A ver si puedo ganar y no perder el título en un día, aquí. A ver, una cara de Cody. A ver si puedo hacer algún directo otra vez, ahí, aquí en YouTube, aunque sea. Porque este sábado no me voy a poder hacer directo, igual es el domingo. Porque el sábado no estaré en casa, si no pasa nada. Eh, tío, que me ha empezado el combate, tú. Me ha empezado un fuerte Cody, cuenta a mí. Nada, tío, no puedo pararlo ahora, de repente. Nada, tú. Cuando se ponen así en el juego, no puedes hacer nada, eh. Este es el barato. Venga, ahí, guarda ahí. Tío, que imposible, eh. Ahí. Ahora, por fin, tío, tú. No podía más, ya. Bueno, debo seguir apretando, tú. Está dejando, ahora, ahora. Debe de media hora, ahí. ¿Quién es? ¿De Miss? Ahí. Pero si tú no estamos a ver el de Raw, de Miss. Vájate aquí. ¿Soy yo o se ve oscuro ahí? ¿De bien, de Miss? Regal forgot que tenía el primer pick in the draft. Entonces, esta conspiración para ganar el campeonato de WWE Universal Championship para Raw, se termina hoy en la noche. No va a hacer esto en el medio de su gran juguete, ¿no? El campeonato de WWE Universal ha sido aprobado para SmackDown. Efectivo, inmediatamente. ¿Miz no puede hacer esto? Él solo hizo el campeonato de la juguete. Vájate, salga del ring y agrega tus bolsas. Pero mi hija mío es el Chakodi. Voy a ir a tu nuevo hoguete. ¡Vájate, Rhoads! Estoy seguro que Regal te dará otra oportunidad en el campeonato de heavyweight world. Regal no se ve feliz. Habla de la diosa. Vea un vistazo, Regal. Todos los I's son dotados. Y todos los T's son cortados. Eso es lo que pensé. Ahora, le diga a mi campeón de WWE Universal de la juguete. Debería salir de ese ring y agrega sus bolsas. Estoy seguro que el señor Mizanin está correcto. Este rematch se canceló. Y el campeón de WWE Universal de la juguete está abierto a SmackDown. Pero no era yo de Raw. Yo me estoy perdiendo ya con esto, tú. No sé si soy de Raw, de SmackDown o qué. Bueno, mal que espero que esto no haya sido el main event, tú. Si no, vaya final más raro. De Raw. Bueno, nada, nos tenemos que ir a SmackDown porque quiere The Miz, tú. Se han empeñado en nosotros, sí. Pero bueno, no tiene campeón, pues ahora. Quiero que vayamos nosotros allí. Bueno, se va a escuchar la canción y todo tú. Un chomazo. Espero que no salte el copy.